Me aparezco por acá para compartirles un My Happy Moment, que me hace muy feliz, pero también para hacer una denuncia, para auto hacerme una denuncia. Siendo las 10 y media de la noche en Miami, 11 y media de la noche en Argentina, es mi momento dulce, mi momento feliz, mi momento donde agarro lo que encuentro. Por ejemplo, hoy tengo muchas obras del cumple de Janu, de mi hermana. Me siento con lo que me gusta y le entro a lo dulce. Es un momento muy feliz. O sea, no es que me voy a la miércoles, porque después si no, pobre panza y me duele. A veces me pasa. Bueno, le arranco así directamente, de la vuelta, porque no pude. My Happy Moment es este y voy a hacer una denuncia. Esta hora de la noche, este tipo de cosas dulces, esto me hace muy feliz. Pero debo admitir que soy muy selectiva, porque, claro, yo solamente quiero esto, ¿no? Quiero la Nutella. Está todo bien con el merengue, la frutilla, la crema, me encanta. De hecho, le entro a todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta destrucción? No sé si está bien. Pero termina así. Termina así. Me autodenuncio por hacer estos papelones. Pasa que bueno.